Hola, ¿qué tal? Le presento un saludo muy especial. Soy Nelson Dani Morales. Hoy le quiero hablar de Amadores de los Deleites. He venido compartiendo por este medio el listado que el apóstol Pablo hace del carácter de la humanidad antes de que Jesús se retorne por segunda vez a la tierra. El apóstol emplea la expresión Amadores de los Deleites más que de Dios para referirse a quienes buscan su propio placer en lugar de buscar a Dios. El placer o el deleite dentro del marco de la legalidad divina es permitido. Es sano deleitarnos producto de un viaje, de la adquisición de bienes materiales. Es placentero tener tiempos de descanso realizando algún pasatiempo que no se relaje. Estas y otras formas de deleite son válidas, pero, y aquí enfatizo, pero, si nuestro fin es buscar placer a toda costa, sin restricciones, sin dominio propio y sin buscar darle la gloria a Dios, es pecado. Los Amadores de los Deleites más que de Dios es una característica general de toda la humanidad de nuestro tiempo. No se ha gastado tanto dinero como ahora en proporcionar y en obtener placer. Hay entretenimientos que atrae a millones de personas y en los cuales muchos se refugian para huir de su soledad y necesidad espiritual. Las multitudes están interesadas en cualquier tipo de actividades de ocio y distracción, pero se muestran cada vez más indiferentes con respecto a Dios. Los Amadores de los Deleites más que de Dios son egoístas, piensan en satisfacer sus gustos, en ocasiones usan a otras personas. Hagamos algunas reflexiones para establecer si amamos los Deleites más que a Dios. Me conforta ver una película más que leer la Biblia. Prefiero dormir un poco más de lo indicado que apartar tiempo para orar. Preferimos un partido de fútbol, una carrera ciclística o cualquier deporte antes que una reunión de iglesia, entonces podemos decir que estamos entrando por la puerta de los Deleites y dejando afuera a Dios. No pretendo ser religioso, no es mi forma. Por eso dije que los placeres siempre y cuando no desplacen a Dios del primer lugar de nuestra vida y estén alineados con su palabra son lícitos. Sin embargo, el estilo de vida del común de las personas de nuestro tiempo es buscar el placer por el placer. Si amamos los Deleites, no amamos a Dios y viceversa. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Mateo 6.24 Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. WhatsApp más 57311 830 4162. ¡Hasta la próxima!